Y después me dijo, y esta un pelotero, José Chicolin, y yo, José Lin, y yo me acordé rápido porque cuando yo cambiaba carta con un chamaquillo, yo veía la carta tuya, y nosotros sabíamos que era Boricua. Boricua. Trevendo, trevendo. ¡Vamos! 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 Que una vez yo me vaya, pues esta energía que nosotros hicimos aquí, pues se le pega al muro. Y cada vez que alguien venga aquí a ver esto, pues va a sentir a todo el mundo aquí, ¿no? Y esto es de todo el mundo. Buenas vibras. Ok. Entonces, gracias de nuevo. Gracias. A Ped Alago. ¡Gracias! Tupi!